¡La receta perfecta para Halloween! ¡Todos me pidieron la receta! En un tazón grande comienza agregando un kilo de fresa picada en cubos. 200 gramos de mora, 200 gramos de frambuesa, una taza y media de azúcar granulada. Mi taza es de 240 mililitros. Exprime el jugo de un limón siciliano y mezcla muy bien para que el azúcar y el limón se agreguen a las frutas. Déjalo reposar por 20 minutos. Pasado ese tiempo, agrega todas las frutas en una olla grande. Enciende el fuego a baja potencia, mezcla bien y deja que comience a cocinar. Cuando esto suceda, mezcla nuevamente. Y luego mezcla en intervalos de 5 minutos hasta que el almíbar se reduzca bien. Este es el punto ideal. Puedes apagar el fuego y reservarlo a un lado. Ahora, con una base de masa para tartas, cubre el fondo y los lados de una asadera. Quita el exceso de la masa. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Lleva al horno precalentado a 230 grados y deja hornear de 5 a 10 minutos. Mientras tanto, toma otra masa y, para obtener la máscara de Halloween, córtala en la forma de fantasma. Muy asustador. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Después de haber horneado la base, saca del horno y rellena con la jalea que hemos preparado. Cubre con la masa que modelamos o, si prefieres, con una masa sin dibujo. Quita el exceso de la masa y deja la tarta como la mía, sin bordes y bien modelada. Termina colocando dos bolitas en el cuenco de los ojos. Vuelva a colocar en el horno y hornea por otros 20 minutos a 200 grados. Después de hornear, deja enfriar un poco y lleva a la heladera para que quede aún más sabrosa. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios y seguiré respondiendo a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Y agradecerte por compartir esta receta. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!